ya están aquí las noticias del mes de noviembre ya está aquí él se avecina cambios familia se vemos un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ver todo lo que nos tiene preparado konami para este siguiente mes para primero que nada déjenme checar qué es lo que hay en mantenimiento por si las moscas así nada más está espectre ya para siempre en el portal vale ya saben que en el canal pueden encontrar todos los decks de parmeos porque también parecer que el primer evento la copa que hace empieza hasta el día 5 de noviembre es decir todavía tenemos una semana más para farmear para sacarle muchas que más al evento piñata de yuri él le dejé muy buenas opciones para hacer autoduelos vale pero sí esta copa que se va a durar creo que uno o dos días más de lo normal ya que generalmente empiezan en miércoles está empezar el martes pero bueno no es que los personajes hayan tardado menos simplemente es que no habían tantos eventos el mes pasado y por eso tuvieron que también extender un poquito este evento vale entonces sí es desde el día 5 hasta el día 17 toda la copa que hace y como siempre hay aparte un bingo junto con el evento pvp siempre que evento pvp siempre tenemos un binguito por ahí y nos van a dar la carta sr que el gorgón caballero anti luminiscente que ya es un monstruo exit que teníamos desde antes creo que es el que impide selección a otros monstruos y no me recuerdo así ahí lo pueden buscar dentro del juego en todo caso vale luego ahora sí después de la copa que hace después del día 17 el día 18 tenemos el siguiente evento mediados de noviembre recuerdos del pasado una visión legendaria dumont avanza por el evento para conseguir la nueva carta ur caballero brillando y la nueva carta sr alineación exit dos nuevas cartas pero aparte también puedes bloquear a dumont y su nueva habilidad morfobatalla varian serafín del caos que aquí es donde va algo gracioso porque parece ser que la habilidad si es nueva digo la primera vez que leí fue como que no pues es la misma que ya tenemos no y si es prácticamente la misma pero ya encontré cuál es la diferencia digo primero que nada dice que el efecto 2 y 3 se pueden usar una vez por turno tal cual como antes estaba la habilidad del escudo blanco nada más que con la banlist cambiaron el efecto 3 a que solamente fuera una vez por duelo ya con esto tal vez ésta sea la que se juegue más pero ahora vamos a ver la verdadera diferencia dice que nos puedes invocar de manera normal o especial monstruos al será excluyendo del extra de que entonces el extra de que está libre y durante un main face juega un monstruo estar será uno desde la mano y otro desde el deck al campo boca abajo se pueden cambiar de posición igualito que la habilidad de escudo blanco y el efecto 3 es que si tu oponente tiene una carta en el campo podemos enviar un monstruo desde el campo al cementerio para dig evolucionar en varian y jugar un monstruo sarseraf desde el deck al campo boca abajo se puede cambiar de posición luego podemos añadir un arranco desde fuera del deck a la mano entonces ya con eso ya dices no pues si es exactamente la misma la diferencia es la siguiente dice que durante ese turno el daño de batalla que inflija el número c 102 será doble mientras que la otra habilidad creo que todos los números 102 quiere decir el 102 y el c 102 puedan atacar dos veces este simplemente va a ser el doble de daño entonces siento que estaba mejor que atacara dos veces a que hiciera el doble de daño entonces en ese sentido está mejor la otra pero en el sentido de que bueno pues si ya tiene otra vez la habilidad como estaba antes pues tal vez esto sea mejor digo que de todas maneras el golpecito que le dieron a la habilidad la segunda parte a solamente una vez por duelo no es la gran cosa pero bueno simplemente es otra habilidad que vamos a tener que si se va a poder jugar la gente va a poder agarrar la que más le agrade y me pregunto si ahora konami va a empezar a hacer esto de poner habilidades muy muy parecidas a las que ya son potentes nada más con un ligero cambio para que la gente tenga opciones de entonces vamos a ver las cartas que nos están dando las dos nuevas cartas la ur caballero brillando está dos monstruos de nivel 4 con 1900 de ataque su efecto es que puedes acoplar un material de esa carta invocar de modo especial desde la mano un monstruo de luz si esa carta está en el cementerio excepto en turno en el que fue mandada allí puedes seleccionar un monstruo hada de luz de nivel 4 de controles invoca esta carta de modo especial y si lo haces acopla dicho monstruo a esta carta pero puede usar ese efecto una vez por turno entonces no está mal es un extender simplemente y si le haces la evolución pues aprovecharás al máximo ese extent y la carta sr es una carta de magia de juego rápido alineamiento exit declaras un nivel de 1 a 12 y después seleccionas dos monstruos boca arriba en el campo incluyendo un monstruo de controles ellos se convierten en el nivel declarado hasta el final de ese turno y además por el resto de turno después de que esta carta se resuelva no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck excepto monstruos con el mismo tipo que el de uno de los monstruos seleccionados sólo puedes activar un alineamiento exit por turno ok no está mal y te permite también cambiar los niveles de un monstruo oponente y pues si cambias los tuyos ya tienes para hacer un exit pero si el hecho de que está juego rápido que puedas seleccionar un monstruo oponente te va a permitir impedir este ciertas jugadas como con sincros oye te lo cambia 12 y ya con eso pues ese güey ya no se puede usar para ningún sin creo así que no está nada más las cartas vale junto con el evento de domón también viene expedición de duelos en el cual nos va a dar la carta sr blindado paralelo que es una carta de magia que ya tenemos desde antes si quieren checarlo pueden buscarlo en el catálogo de cartas pero ojillo porque la expedición de duelos también dice que esta vez incluiremos algo especial cierto personaje está a punto de entrar en la refriega eso sí se me dice un poco raro digo que está incluido aquí mismo pues me imagino que ya la mazmorra va a ser más de ese personaje porque antes siempre era el yugi chiquito luego durante el evento del abuelo pues fue el abuelo pues ahorita me imagino que la van a cambiar a otro personaje y que tal vez esté relacionado con el nuevo personaje vamos a ver finales de noviembre obtén un nuevo duelista legendario obtén objetos exclusivos del evento para desafiar el personaje del evento en este caso derrota me si puedes este es la frase que diría el personaje de su y yo un personaje de go rush y al fin tendríamos nuestro cuarto personaje y que me impresiona que ya esté llegando antes que otro personaje pero bueno ya con esto tendremos más cartas galaxy seguramente la caja que venga será más relacionado a go rush digo principalmente porque las cartas que esperaba de fusiones ya salieron en la build box entonces creo que sí por ahí va a ir más la cajita y con él me imagino que también va a llegar el último npc su waifu la flatwood aunque me imagino que va a ser con su track pero vamos a ver qué más tiene konami para este mes los eventos mencionados y ya hasta ahí tenemos entonces pero bueno si el de dumont empieza hasta el día 17 eso quiere decir que bueno 18 más bien eso quiere decir que el otro evento el de su y yo debería estar empezando por el día 25 26 y por ende ya queda muy poquito tiempo para noviembre una noticia más que agregar ya han anunciado el john festa de este año va a ser para el día 21 22 de diciembre ya nos confirman todo lo que también va a incluir un poco del ocg un poco de rush un poco de dueling con el promotional pack tanto de speed como para rush y también un poco de master básicamente un todo para un poco de todo para todos pero así para que estén al pendiente del canal en caso de que se anuncie algo más o en caso de que hay algún cambio también aquí es donde esperamos que también anuncien el siguiente anime de yugioh pero bueno esas son todas las noticias que tenemos por el momento déjame qué opinan en los comentarios familia aquí les estaré dejando la parte derecha el vídeo sobre las filtraciones que teníamos que indicaban que su y yo debería estar llegando pronto aunque también otro personaje que más y más abajito youtube estará recomendando otro vídeo ahora sí me despido familia bye